Prueba de hipótesis de una proporción poblacional. El objetivo de esta prueba es verificar la veracidad de una afirmación sobre una proporción poblacional. Los requisitos para esta prueba son 1. La muestra es aleatoria simple. 2. Se satisfacen las condiciones para una distribución binomial. 3. El producto del tamaño de la muestra por la proporción poblacional o el tamaño de la muestra por el complemento de esta proporción poblacional es mayor o igual a 5. Y el estadístico con el que se va a trabajar es la zeta de prueba. 4. Equivalente a la división de la diferencia entre la proporción muestral y la poblacional con la raíz cuadrada de la división de la proporción poblacional por su complemento entre el tamaño de la muestra. Veamos un ejemplo. Se seleccionaron adultos al azar para una encuesta de Newsweek. Se les preguntó si están a favor o en contra del uso de los impuestos federales para financiar la investigación médica utilizando células madre obtenidas de embriones humanos. De los encuestados, 481 estuvieron a favor, 401 se opusieron y 120 no estuvieron seguros. Además, un político afirmó que las personas realmente no entienden del problema y que sus respuestas a estas preguntas son respuestas aleatorias, equivalentes a lanzar una moneda. Excluye a los 120 sujetos que dijeron que no estaban seguros y use un nivel de significancia de 0,01 para probar la hipótesis de que la proporción de sujetos que responden a favor es igual a 0,5. Entonces, esto último vendría a ser nuestra hipótesis nula. Planteamos, hipótesis nula, la proporción de sujetos que responden a favor es igual a 0,5. Entonces, la hipótesis alternativa sería negar esta. La proporción de sujetos que responden a favor es diferente a 0,5. Luego de calcular la zeta de prueba con los datos dados en el caso, obtenemos 2,6937. Y, mediante el apoyo de Excel, calculamos el valor de P. Esto en dos colas, debido a que nuestra hipótesis alternativa contiene el signo diferente. De ello, el valor de P se obtiene 0,0071. Y comparando con alfa, es menor. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis nula es falsa. Ello indica que existe evidencia estadística significativa para afirmar que la proporción de sujetos que responden a favor del uso de los impuestos federales para financiar la investigación médica utilizando células madre obtenidas de embriones humanos es diferente al 50%. Por lo tanto, la afirmación del político es falsa. Ahora veremos prueba de hipótesis de una media poblacional. El objetivo de esta prueba es hallar el valor de verdad de una afirmación sobre una media perteneciente a una población con desviación estándar desconocida. Los requisitos para ello es, la muestra es aleatoria simple. La población de donde se ha extraído la muestra se distribuye normalmente. Y el estadístico con el que se va a trabajar es la TED-STUDENT, que se calcula mediante la división de la media muestral con la media poblacional dividido por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y con n-1 grados de libertad. Veamos el siguiente ejemplo. Un psicólogo está interesado en las condiciones que afectan la cantidad de sueños que las personas recuerdan por mes y en los cuales se encuentran solos. El investigador desea probar la predicción que establece que la cantidad de sueños como los descritos será mayor entre aquellas personas que recientemente hayan experimentado un hecho traumático. Por lo tanto, el psicólogo analiza 36 individuos que han experimentado recientemente un hecho traumático, haciéndoles llevar un registro de sus sueños durante un mes. La media de sueños en los que se encuentran solos es 8 con una desviación estándar de 4. Si de estudios anteriores se ha determinado que la cantidad de sueños por mes sigue una distribución normal con media poblacional de 5, ¿llegaría usted a la conclusión de que las personas que han sufrido recientemente una experiencia traumática tienen una cantidad significativamente diferente de sueños en los que se encuentran solos? Utilice un nivel de significancia de 0,05. Entonces, de acuerdo al contexto, vamos a proponer nuestras hipótesis. La hipótesis alternativa sería la media de cantidad de sueños al mes en las cuales las personas se encuentran solos es mayor a 5. La hipótesis nula, la media de cantidad de sueños al mes en las cuales las personas se encuentran solos es igual a 5. Luego de utilizar los datos del caso y hallar la T de prueba, obtenemos menos 4,5 con 35 grados de libertad. Ahora, con el apoyo de Excel, hallamos el valor de P, el cual se obtiene 0,00003. Entonces, como el valor de P es menor que alfa, decidimos rechazar la hipótesis nula, que quiere decir que la hipótesis nula es falsa. Por lo tanto, existe evidencia estadística significativa para respaldar la afirmación de que la media es mayor a 5. Por lo tanto, las personas que han sufrido recientemente una experiencia traumática tienen una cantidad significativamente diferente de sueños en los que se encuentran solos. Conclusiones Cuando la variable principal de estudio es categórica, la prueba de hipótesis estará referida a una proporción, y si se cumple los requisitos de aproximación de una distribución binomial a una normal, se utilizará el valor Z. Cuando la variable principal de estudio es cuantitativa, con desviación estándar poblacional desconocida, entonces la prueba de hipótesis estará referida a una media, y si se cumple los requisitos de normalidad, se utilizará la T de Student.